Bueno, una puta locura lo que has montado allí. Madre mía, pero guapísimo, eh. Pero no es culpa nuestra, nosotros hacemos nuestras canciones. La gente es la que hace, ¿no? El ambiente, ¿no? Nosotros somos provocadores. Esto se debería hacer más. Somos provocadores. Y se ha puesto un poquito también por el rap en estos casos. Sí, está muy guay lo que hacen. Es el primer año que venimos, pero esto se ha hecho más años, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro. Está guay todo esto. Además, esto hace mucho que se dejó, aquí lo están haciendo, pero que... Hubo un parón. De parón. Que los ayuntamientos, las contrataciones se acabaron, ¿no? Y que se apueste por esta música. Pero el resurgir. Está muy bien. Está muy, muy guapo. Los chavales del barrio. Bueno, un adelanto, un adelanto de próximas colaboraciones. Hostia. Estamos haciendo música, SFDK también. Estamos en el estudio con un disco nuevo. Pero todavía estamos en interno. Hemos hecho colaboraciones. Sí que aparecerán mías en otros discos ahora, con Denon, en el disco de Darmo, con Nato Higuaor también, y cositas así. Me entretengo, claro, me gusta relacionarme con gente, sobre todo probar otras cosas en discos de los demás, que a lo mejor los míos no encajarían o alguna cosa así. Es sobre todo lo que más me gusta de las colaboraciones. Qué guay. Bueno, una pregunta un poquito más personal. ¿A ti te dejan fumar cagando? A mí sí, claro. ¿A ti te dejan, no? Ya llevo mucho, porque tengo un cuarto baño con ventanas. Entonces, el cuarto baño con ventanas, sí. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cómo va ahora? Ya seriamente, ¿cómo va el canal? Va muy guay. Estamos muy contentos. Sí, porque dentro de, claro, no tiene nada que ver con si subo un vídeo de música a un vídeo de este tipo, ¿no? Claro, ¿cuánto se va a alargar? No tiene la misma, un año quiero hacer la temporada en plan así serio. Pero luego no lo voy a dejar morir ese canal, lo mantendré abierto como algo... Personal. Para ayudar al mundo del carnavi, entrevistas, seguir haciendo cosas y dejarlo siempre ahí como una ventana. ¿A quién has estado de menos ahí arriba? ¿Arriba? Si ahí arriba a quién has estado de menos y le digas, joder, mi hermano tal, yo lo quiero aquí. No, porque tenía casi todo el que quería, ¿eh? ¿Sí? La verdad que sí. Estaba mi colega Iván Campo, un colega de Madrid, estaba el Chollín y luego en el escenario en mi familia. Yo tengo esa vida triste. Un día pensé en eso, ¿no? Digo, mis amigos es la gente con la que trabajo, lo he dicho en alguna canción. Pues qué suerte. Acaba reduciendo... Es suerte o no, ¿no? Porque acaba... Claro. Suerte es una suerte, claro, de poder... que no ha sido montar una empresa con mis amigos, sino que hemos creado una empresa en la que después trabajamos dentro y nos hemos hecho amigos, ¿no? Sin miedo a vivir, 2015. ¿Para cuándo la próxima? ¿Cuánto nos vas a hacer esperar? Es que ya tenemos que dosificar. Llevamos muchos años dando... dando música y hay que... Pero la gente no se cansa, o sea, ya lo has visto. Sí, pero... Desde fuera, como lo veis, pero todo está pensado. Siempre. Sin miedo a vivir vino después de cinco años sin nada de SFDK. Aunque hubiera Criu Cuervo en Mala Juntera, pero no había SFDK, ¿sabes? En cinco años porque el grupo necesitaba parar. Y son cartas que hay que jugar, que son cartas arriesgadas, porque si yo no toco, no como. Y con Mala Juntera, Criu Cuervo, eso picotea, pero eso no te da... ¿Entiendes? El barco grande de pesca lo tienes parado, sale en la barquita por ahí. Entonces, son decisiones duras, pero acertar para volver y venir con fuerza y dosificar. Tenemos ya que venir dosificados. Muy guay. Y bueno, si te hablo de los nuevos MCs, los nuevos sonidos, ¿qué opinión tienes sobre eso? Yo es que siempre me ha gustado todo y soy bastante abierto. Me gusta mucha gente nueva. Es que a mí me gusta el rapero. A mí los sonidos me gustan todos. Me gusta el rap de los noventa, me gusta un rap con reggae, me gusta el trap, pero tiene que haber un rapero encima que a mí me llegue y me gusta. No es el sonido, es el tío que está encima, el que... Bueno, hablando de trap, es como me lo has encaminado. Si te digo trap, ¿a quién eliges? ¿Con quién te quedas? No sé. Es lo más está pegando ahora. Sí, pero yo no doy nombre. ¿No, no? No, porque a lo mejor digo no sé quién y luego a ese ni le gusto y dice, ¿y el capullo este? Sí, ya hace años que me lo ahorré, pero que escucho, estoy al día de todos los que van y bastante gente me gusta. Vale, pues mira, hace un ratito estábamos hablando con Eli Otofana y le hemos preguntado por lo antiguo, por lo nuevo también. Y se ha dicho que lo antiguo él lo ve como una amenaza, eso, no me sale la palabra, como una amenaza. Y bueno, yo te pregunto a ti, ¿tú no creo que te veas como una amenaza, no? ¿Te veas como amenaza o como influente? No, eso es siempre, claro, y el viejo pues ve al nuevo como una amenaza. Todos estamos intentando que después el pastel hay para todo, en realidad es una tontería, ¿no? Pero siempre va a ser así, eso es en cualquier trabajo, en cualquier sitio al que vaya, siempre va a llegar gente nueva con otras cosas, otras maneras de hacerlas, de hacerlas cosas, que van a intentar barrer lo viejo, porque eso es la ley de vida, tiene que ser así, tiene que ser así. Un poco de si no estás actualista, mueres, ¿no? Claro, pero ahí está el cuando lleguen los nuevos, yo digo, ¿qué traéis? Yo no me niego a ellos, si ellos se niegan, ellos pierden a aprender de lo mío, yo cojo lo de ellos, lo adapto a lo mío y así sigo. Muy bien, pues ya.